Me preocupa que creamos que solamente está la grieta frente amplio y oposición. Yo no quiero estar en esa grieta. Yo quiero estar entre los que quieren independencia y los que quieren ser sodomizados por el capital extranjero. Una nueva política honesta y los entreguistas de toda la vida. Estamos con un sistema político entreguista y cómplice ¡Dense cuenta! Esa es la grieta que nos tenemos que preocupar. Y en esa grieta sí quiero estar. Quiero estar entre los que quieren la independencia. Entre los que no quieren estar pendientes de la financiación extranjera. De que se siga aumentando la deuda pública. De los que quieren alimento que no sea transgénico. De los que quieren tomar agua de la canilla como tomaba en el país que yo nací. Agua pura, agua limpia que venía de Oce. No la porquería que nos van hoy. Jubilados que ganen algo razonable. No la porquería. No la vergüenza que gana hoy un jubilado. Entre ellos mi padre. Una vergüenza que gana. Yo también soy pequeño empresario. Me estoy muriendo. Me estoy deshaciendo. Estoy contando todos los días la plata para poder bancar a mi familia. Y todo lo que tengo lo pude ganar rompiéndome el alma y pudiendo tener un hijo y una familia recién a los 40 años. Porque soltero me tuve que partir el alma trabajando para tener una casa, un techo y un vehículo. Sí, lo tengo gracias a Dios. Pero me tuve que matar en este país. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Por eso recién a los 40 años pude tener un hijo y pude dictarme a mi familia. ¡Ajá! Pero ahora por mi familia doy la vida. Doy la vida con gusto. Con gusto. Y estoy seguro que ustedes también. Y por eso tenemos que luchar. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!